Juega bien tus cartas, no hay vuelta atrás Piensa en la jugada o si no, no juegas más Tú todo lo tienes, ya qué más te pueden dar Si ya tienes agua, ¿para qué quieres el mar? Muérdete la lengua, cállate mejor No me digas nada que lo vas a hacer peor Todo te lo entrego, todo te lo doy Pero quiero lo mismo y si no, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Y no regreso Me voy, me voy Y no regreso Me voy, me voy Siente lo que siente tú Guitarra en fuego cuando cada cuerda es un botón Y en cada nota hay explosiones Guitarra en fuego Juega bien tus cartas, que después no hay vuelta atrás Piensa en la jugada o si no, no juegas más Tú todo lo tienes, ya qué más te puedo dar Si ya tienes agua, para qué quieres el mar Para qué quieres el mar Si tienes agua Guitarra en fuego Guitarra en fuego Guitarra en fuego Amén.